A Diosdado Cabello, que no entendemos cómo tiene material de esta cárcel, porque esto es ilegal. Y que saque el video completo, no evitado, no manipulado, no con sombra, no con efecto. Queremos ver a Diopoldo tal cual y como es, y queremos escuchar el mensaje de Diopoldo completo. Pero yo se los voy a dar a unas horas, a unas horas Diopoldo se va a comunicar por todo el país. Pero el mensaje es muy claro, Diopoldo lo tienen sin comunicado en una cárcel militar, sin derecho a visitas, de sus amigos, de la gente que trabaja con él de toda la vida, que es periodista, cosa que es absolutamente irregular, nadie lo entiende. Respecto a los tumores.